Enseguida, acompañan sus locuras a Iris, el profesor feliz, después prepárate a jugar con Abelardo en Plaza Sésamo y ven a jugar y cantar con Teletobbies. Tenía que ser aquí en Discovery Kids. Enseguida, las risas no pararán con los Muppet Babies. Después, las risas no pararán con los Muppet Babies. Y viaja y disfruta las aventuras de David el Nomo. Tenía que ser aquí en Discovery Kids. Enseguida, diviértete con tus juguetes favoritos en Taxi Taller. Después, acompañan sus locuras a Iris, el profesor feliz, y prepárate a jugar con Abelardo en Plaza Sésamo. Tenía que ser aquí en Discovery Kids. Enseguida, acompañan sus locuras a Iris, el profesor feliz, después prepárate a jugar con Abelardo en Plaza Sésamo. Y viaja y disfruta las aventuras de David el Nomo. Tenía que ser aquí en Discovery Kids. Enseguida, ven a jugar y cantar con los Teletobbies. Después, ten las herramientas a mano con Bobber Constructor. Y un mundo de aventuras y diversión con Bubu Mapu. Tenía que ser aquí en Discovery Kids. Enseguida, es momento de poner manos a la obra. Después, un mundo de aventuras y diversión con Bubu Mapu. Y diviértete con las aventuras de JJ el avioncito. Tenía que ser aquí en Discovery Kids. Enseguida, fantasía y color en Tots TV. Después, es momento de poner manos a la obra. Y un mundo de aventuras y diversión con Bubu Mapu. Tenía que ser aquí en Discovery Kids. A seguir, visite a ilha de Jordan. Después, entre en las aventuras literarias Biblio Rápido. Y venha a ouvir una historia en Era Una Vez, una árvore. Todo esto aquí en Discovery Kids. A seguir, entre en las aventuras literarias Biblio Rápido. Después, venha a ouvir una historia en Era Una Vez, una árvore. Y cante y danse con los gatillos. Todo esto aquí en Discovery Kids. A seguir, venha a ouvir una historia en Era Una Vez, una árvore. Después, cante y danse con los gatillos. Y diviértete con sus brinquedos favoritos. A Grande Oficina. Todo esto aquí en Discovery Kids. A seguir, cante y danse con los gatillos. Después, diviértete con sus brinquedos favoritos. A Grande Oficina. Y una viación al mundo de la fantasia. JJ e o Jatinho. Todo esto aquí en Discovery Kids. A seguir, diviértete con sus brinquedos favoritos. A Grande Oficina. Después, venha a decolar con JJ e o Jatinho. Y los bebés más divertidos de televisión. Muppet Babies. Todo esto aquí en Discovery Kids. A seguir, venha a decolar con JJ e o Jatinho. Después, los bebés más divertidos de televisión. Muppet Babies. Y una viación cheia de cor y diversión. Teletubbies. Todo esto aquí en Discovery Kids. A seguir, los bebés más divertidos de televisión. Muppet Babies. Después, una viación cheia de cor y diversión. Teletubbies. Y venha a decolar con JJ e o Jatinho. Todo esto aquí en Discovery Kids. A seguir, Amiguinhos do Barulho. Teletubbies. Después, una viación al mundo de la fantasia. JJ e o Jatinho. Y los bebés más divertidos de televisión. Muppet Babies. Todo esto aquí en Discovery Kids. A seguir, venha a decolar con JJ e o Jatinho. Después, los bebés más divertidos de televisión. Muppet Babies. Y una viación cheia de cor y diversión. Teletubbies. Todo esto aquí en Discovery Kids. A seguir, los bebés más divertidos de televisión. Muppet Babies. Después, Amiguinhos do Barulho. Teletubbies. Y cuide da Mãe Natureza. O Novo Mundo dos Gnomos. Todo esto aquí en Discovery Kids. A seguir, Amiguinhos do Barulho. Teletubbies. Después, cuide da Mãe Natureza. O Novo Mundo dos Gnomos. Y no perca el show de los animales. Todo esto aquí en Discovery Kids. A seguir, cuide da Mãe Natureza. O Novo Mundo dos Gnomos. Después, no perca el show de los animales. Y cuide de boca aberta con los animales extraordinarios. Todo esto aquí en Discovery Kids. A seguir, entre en esta onda. El Mundo Animal dos Crads. Después, entre en esta febre con Arte Manía. Y divirta-se con el momento animal. Todo esto aquí en Discovery Kids.